Al licenciado Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a quien agradezco su amable invitación, a los demás integrantes del presidio, a mi esposa, la doctora Blanca Rivera Río, a los titulares y representantes de los distintos órdenes y poderes de gobierno, en particular a José Antonio Hernán Buenalópez, alcalde de Jesús María, a las señoras y señores jueces y magistrados, y a los demás invitados especiales que nos acompañan, muchas gracias. Señoras y señores, hoy en día México vive una etapa de transformaciones institucionales inéditas que los mexicanos y principalmente los aguascalienteses estamos valorando e impulsando porque representan la posibilidad de que la justicia deje de ser una aspiración para convertirse en una realidad que sea más accesible, efectiva, eficiente y equitativa para todos. La promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las propuestas sobre justicia cotidiana y el nuevo sistema de justicia penal constituyen instrumentos jurídicos y de política pública que están dando respuesta a demandas muy sentidas de la sociedad. Por primera vez después de muchos años, el Estado mexicano está propadeciendo su estructura e instituciones para responder con la suficiente capacidad a las exigencias de toda la población y a los retos de nuestro tiempo. La historia de nuestro país se gestó en la búsqueda de libertades y justicia. En el presente, no podemos ni debemos evadir esta responsabilidad que es garantía de paz social, estabilidad y progreso para México. Por esta razón, el nuevo sistema de justicia penal no significa solamente el agregado de un adjetivo o el refinamiento de una terminología y de los procesos legales, sino un cambio profundo en la manera de administrar la justicia como un espejo de la conciencia nacional. Recordemos el anhelo expresado por José María Morelos y Pavón antes de iniciar el congreso de Chilpancingo cuando dijo que todo lo que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defina contra el arbitrario. Quizás se trate de una de las fases más reiteradas del siervo de la Nación, pero permanecen más vigentes que nunca en la implementación del nuevo sistema de justicia penal para que todas las instituciones encargadas de administrar e impartir justicia actúen con estricto apego a derecho, respetando el debido proceso y buscando siempre el bien colectivo. Sin una justicia que esté al alcance de todos es muy difícil, si no imposible, avanzar en los temas del desarrollo y garantizar el respeto de los derechos fundamentales. La justicia es necesaria para el crecimiento de las inversiones, la generación de nuevos empleos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por eso, el inicio de la segunda etapa del nuevo sistema de justicia penal significa para el Estado de Aguascalientes y su gente reforzar el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, lograr una mayor eficiencia judicial y ampliar las oportunidades de bienestar social. Por ello, con un sentido de unidad, los aguascalienteses estamos realizando un esfuerzo muy importante en la armonización normativa y la reorganización institucional, así como en la construcción de la infraestructura necesaria y adecuada para la correcta operatividad del nuevo sistema de justicia penal. Señoras y señores, Aguascalientes registra avances muy significativos en la implementación del nuevo sistema de justicia penal que sin duda fortalecerá el liderazgo de nuestro Estado en materia de crecimiento económico, seguridad, desarrollo social y calidad de vida para que estos buenos números, que son el resultado de la unidad de los diferentes sectores productivos y sociales, permanezcan en el tiempo por muchos años. Nuestro reconocimiento es para el licenciado Juan Manuel Ponce Sánchez, así como para los jueces, magistrados y demás operadores del Poder Judicial, porque su labor ha sido fundamental en la recuperación de la confianza y el desarrollo y destino de Aguascalientes. Pero sobre todo porque seguirá siendo un elemento de primer orden en la realización de las grandes transformaciones judiciales de nuestro país. De igual manera reconocemos el trabajo y disposición de la Corporación General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública y del Instituto de Asesoría y Asesoría Pública en la implementación de las diferentes etapas del nuevo sistema de justicia penal que en Aguascalientes es un compromiso ineludible de todos. El inicio de las actividades de este juzgado de control y de juicio oral penal que en el quinto partido judicial de nuestro Estado es un indicador de que Aguascalientes seguirá adelante en una completa implementación del nuevo sistema de justicia penal como un instrumento que asegura un mayor progreso para los aguascalienteses en el derecho, la legalidad, la justicia y la paz. Finalmente quisiera hacer un reconocimiento y agradecimiento a la doctora María de los Ángeles Fromm, titular de la CPEC y hacer también un reconocimiento al hoy encargado del despacho de la Procuraduría del Estado, a Óscar González Vendibli quien se puso al frente de esta responsabilidad junto con la doctora Aguascalientes no había avanzado en este tema. Cuando llegué como gobernador, creo que una de las primeras acciones que hicimos fue hacer un ciclo de conferencias donde invitamos a magistrados del Poder Judicial Nacional y los invitamos a que nos explicaran, en mi caso como buen ingeniero pues no le entiendo de qué se trata el tema bien, ¿no? Entonces invitamos a que nos dieran unas conferencias y nos platicaran sobre este tema. Cuando nos estaba escuchando, le pregunté a los abogados que estaban cerca de mí, que si estaba entendiendo bien lo que estaba diciendo el magistrado, que estaba entendiendo como que estaba en contra de este nuevo sistema penal. Y me dijeron, pues lo que está diciendo no es a favor precisamente del sistema, del nuevo cambio. Eso da idea del cambio de cultura que ha tenido que haber para que se pueda apoyar en un proceso como este. Ha sido un tema difícil, es un tema que todos los abogados que están aquí presentes, que la mayor parte son abogados, pues que simple y sencillamente cuando fueron a las aulas de las universidades este tema no estaba presente. Entonces la cultura con la que se formaron todos nuestros magistrados, nuestros jueces, pues es diferente a este cambio radical que se está teniendo. Decirles que se estableció un tiempo por un decreto presidencial y definitivamente en el caso de Aguascalientes y creo que prácticamente en el caso de todo el país muy pocos estados avanzaron, muy pocos. Y finalmente con la entrada del presidente Peña Nieto y con la asignación de esta responsabilidad la doctora María de los Ángeles Fromm en el caso de Aguascalientes comenzó a caminar y se hizo cargo, tuvimos que cambiar responsables porque no veíamos que esto se caminara y pusimos al frente de esta responsabilidad a Oscar González Mendíbil y bueno, él es amigo y compañero de trabajo como lo es también Felipe Muñoz de la doctora Fromm que ha trabajado en otras responsabilidades y cuando vieron el avance que se estaba teniendo y el entendimiento con el Poder Judicial en Aguascalientes se le planteó a Oscar que se fuera a ayudar en las responsabilidades nacionales y le dije, no, ya son muchos los que se quieren llevar no se vayan tan deprisa mejor les dijenlo y por eso también hoy aprovecho esta ocasión este evento para agradecerle a Oscar y reconocerle su trabajo en estos pues prácticamente días al frente de la Procuraduría y el trabajo que ha realizado como encargado de que este tema de la justicia penal avance en Aguascalientes reconocerle al señor magistrado presidente y a todos los magistrados pues la calidad de la justicia de Aguascalientes que desgraciadamente como estamos acostumbrados a ella muchas veces la población no la reconoce la ve ya como algo que está ahí y que debe de estar tan solo habría la necesidad de voltear a otros lugares del país y ver lo que está sucediendo para entender el valor del Poder Judicial en Aguascalientes muchas gracias 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 gracias